ahora estamos entendiendo todo pero la canción nada 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 ok yo yo como que reclamando estaba así gritándole como reclamo así como estaba hablando reclamando voy a dar su nota pues suerte pero necesitaba soy yo soy yo soy yo No tiene esta vida Ajá, Ana, no sé cuál es su nota Miren, solo fue muy bueno lo hará también a este sinofis Tiene Por eso, tiene, para ponerle un cero, pero No hay No solo porque no ha estado esta gente Necesitaba que me lo pusieran Vaya, entonces se lleva un 5 de parte Tal vez lleva a pasar y reflexiona ella en la mente Ok Tal vez, quién sabe Mira, apújale gratis Que ahorita va ganando de ahí Si yo le dieron por seguro Ajá, Cordomero, ¿qué le pareció a usted? Es que, uno, dos, uno, dos Es que la canción era un reclamo Pero no lo tomó literal Yo peleé con el sapo Pero, Cordomero, vamos a decir dos puntos de ganarse Uno, porque dijiste que querías cantar Y dos, porque llegaste hasta ahí arriba Pero no cantaste Fuiste a recetar un poema Ni poema, reclamo Era el reclamo que ya lo llevabas a sacarte una espina del corazón Llegaste ahí Exacto Todavía estoy esperando la mejor versión tuya Creo que sí se puede salir Pero mi calificación, así, como si es muy... Un dos Sí, dos puntos Sí, dos puntos por haber subido Y por haber hecho Voy a hacerlo Vaya Vamos a ver, Melisa ¿Qué le pareció a usted? Esto, esto, esto quería ya la Melisa llegar ahí ¿Eso era cantada o era gritada? Porque yo no entendí nada Nada Nada, no se entendió nada Yo creo que esta es la Melisa la cantaba Denle a Melisa, ¿cómo la cantaría usted? Es que ella comenzó muy rápido Ajá, muy rápido Y ese sí La mejor versión de mí Güey, la 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 Ya vio, así era eso, es vivirla, sentirla Güey, la Güey, la Güey, entonces Sí, si comparamos con lo que usted estaba cantando Lo de ella era un recital Qué sello ¿Cómo cantaba? Dede, ¿cómo cantaba? ¿Cómo cantaba la Dessy? ¿Cómo cantaba ella? ¿Cómo cantaba ella? Ajá La La Mejor Versión De Mi No La Conociste ¿La ¿Cerra Abrazón? Ajá, ¿Cerra Abrazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Porque siempre me Me Así era, más sensual, sí, algo más Ya vio, ya vio Tampoco que al que le estaba cantando la cara una sonrisa Sí, tiene razón ahí en un juez, el jurado, sí, sí, sí Bueno, entonces, Melisa, algo más que agregar a este ridículo, digo, a esta canción Tiene que aprender, porque, bueno, yo creo que esto del canto usted no le da Creo que le da mejor el baile ¿Qué le digo? ¿Y el baile cree que sí? Pues, más o menos, digo yo, pero la canta no ¿Y el drama? Ah, el drama El drama es el preferido de ella, dice Sí A mí no me gustó Nada Está en el cero, dice Bueno, entonces Lástima que no hay en el cero Lástima ¿Su nota cuál sería? Ya ven que no ando de tan lejos, yo no te lo diría Vamos a ver, Rosy Mira Armando ¿Yo? Hoy sí Daisy, ahora sí, por lo menos ahorita, terminaste la canción En la versión anterior, ni la terminaste ni nada Así que yo te doy crédito en ese aspecto Pero sí tienes razón, que te falta un poquito más de entrenamiento, sentimiento y todo, ¿verdad? Y tenías a tu modelo ahí Sí, a la pareja, sí Que tenías ahí Pero sí te felicito, porque sí, se toma bastante para subir Y no estabas ya de practicando Pero yo te voy a dar el punto Un cuatro Un cuatro ¡Vuela! Por lo menos Solo con Rosy cito los puntos que hiciste la última vez Fíjate Eso ya es una ventaja O sea, ya Sí, hasta ahorita va pasando la siguiente ronda, alegrate, alegrate Ajá, va ganando Vaya, entonces, a falta de pop Ajá, pop, ¿usted cómo vio esto? Vaya, él lo creó Vaya, pop, ¿qué le pareció a usted? Ay, me puso nerviosa a ella Ajá, qué lindo Bueno, ¿cómo creerlo? Ajá Pensé que porque ya estamos en las rondas finales En la siguiente ronda Porque ya estamos en la siguiente ronda Pensé que se iban a haber filtrado Las personas que no saben tratar Ajá, es que ya lo sé Veo que ese sistema en este caso no funcionó Ajá, ajá, ajá O sea, que prácticamente Infiltrada en esta ronda Esta vez, por lo menos No se puso a llorar Es cierto, es cierto Temprano sí lo hizo, porque ves que bueno estaba Temprano fue Pero aquí en el escenario no lo vio Ajá, aquí sí Acá No te hice por bien No te hice por bien Lo positivo Lo único positivo Sí, lo positivo Pero Era como una conversación No, como que un robot que le habían quitado la alma Tiene razón Un robot que le habían quitado la alma Tratando de captar ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, ¿sabes? En otras palabras, un robot sin alma Un robot sin sentimientos O sea, quería reclamarle al hombre Pero lo estaba haciendo sin sentimientos ¿Estás capaz de que no te vas a sentir bien? Pues la oíste, la oíste, la oíste Ajá Pero ya bajó Ya bajó Y si esto quiere volver a cantar, ¿verdad? Sí Ah, que le cante, oh, qué lindo Ah, eso es una motivación para ella No le queda la canción, tiene que ser otra, hola Sí, pero gracias a Dios que no escuchó él La suegra que ella le está ¿Quién quiere escucharla? ¿Quién quiere escucharla? ¿La suegra o el novio? El chavo El chavo Pues es la otra canción, otra canción para él Otra canción para él Mira, 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 mira Otra canción, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Qué estoy yo? Aquí hay que cantar que el día que lo hago Vaya, pedíle, pedíle, pedíle Vaya, tenemos otra vez la segunda oportunidad para Daisy A petición del novio Tome, 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 aquí está, aquí está esto, aquí está esto Para que no suba Vaya, vamos a ver Mira, ya está el muchacho, mira Ya está Ya está Levanta la mano, novio, la Daisy ¿Cuál es el novio? ¿Quién de los tres? ¡Vaya, mira, 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 mira El de azul veo más, así como más nervioso ¿Será el de azul? No No, pero sí El de azul veo más nervioso Ah, pues sí, ese va a ser el de Eva Pero te negó, mira, acuerda Ni modo de hacer la vida Vaya, entonces, vamos a ver Dele la que quiera para él Ay, está tan nervioso Tienes que estar viendo para allá, hija Tienes que estar viendo para allá, hija Hace una cosa, mira El micrófono llega hasta allá Anda a cantar ya, si quiere Vale ¿Más bien? Dale, la Daisy Ya no, ya Hace a ti Y se llora ya, mira A ver Ah, la verdad Ya Es que no Curate ¡Qué nerviosa! Yo tomo la relación, ¿por qué? Siempre Como ya es con su nombre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más La próxima que pase Solo por la valentía ¿Cuánto se lleva por la valentía? Solo porque tuvo valor Solo porque tuvo valor de pasar el escenario Vaya Entonces Ya tiene todas las notas ahí Anotadas Valga la redundancia Se fue con Mate 4 Vaya entonces ese fue El mayor ridículo que hemos visto Como dijo el pop La infiltrada en esta ronda De aquí para allá nos vamos Solo con los que si están Clasificados porque clasificados Vamos a empezar Ahora de lo peor a lo mejor O sea Prácticamente Lo que acaba de pasar Aquello ridículo que acaba de pasar Fue la peor calificada de la ronda anterior Ahora vamos Con las otras dos Que quedaron Prácticamente En los últimos lugares Porque la otra vez Cometimos el error De dejarlo Supuestamente lo mejor De último Y fue Lo peor de último Entonces Ahora vamos a comenzar De abajo Para arriba O sea que vamos a comenzar Con los puntajes Menores Así que pase por favor Alejandra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!